Suavemente, págame, Fernan, Fernan, seguimos, ay mi madre. Cantas bien, cantas mejor que yo y tienes toda la razón porque así... Mira, en 3, 2, 1, la tormenta está cayendo. Así le llevan diciendo, Gret, y amigos televidentes, a mi gran amigo, el gran artista Elvis Crespo, porque ustedes saben que en exclusiva aquí le hemos estado hablando la semana pasada específicamente de un documento, una moción urgente que erradicó su propio hijo, lamentablemente Elvis Lee Crespo González, que hoy tiene ya 21 años de edad, para que su padre le pague la pensión que le debe. Que por favor, que se deje de hacer el loco y que pague la pensión. Aquí les hablamos con números, les mostramos documentos exclusivos que decían que Elvis debía una pensión desde el mes de octubre, recuerden que se autoprorrateó, según ha dicho su hijo en los tribunales, y pagó menos de la pensión, pues hasta el día de hoy debía 8 mil y pico de dólares. Aquí les mostramos con evidencia y también que el joven no se había podido matricular en Syracuse University en Nueva York porque debía mínimo 10 mil para poder matricularse. ¿Y qué pasó? Después de eso, vamos a mostrarles varios documentos. El primero es un no a lugar que le dieron a Elvis Crespo, queremos explicarle, señor director. Esto fue cuando Elvis Crespo pidió que le quitaran la pensión porque ya su hijo cumplió 21 y él no quería seguir pagando. Pues el juez le dijo finalmente no a lugar, dice atendida la moción informativa, solicitando orden y reconsideración, se declara la misma, sin lugar. Y mire la fecha abajo en amarillo, en San Juan, Puerto Rico, el viernes pasado, después que lo dijimos aquí. Lo sé todo es la presión, somos los de la presión. Ok, pero ahora vamos a otro documento, Grenmarie. Vamos al documento que demuestra que hubo movimiento por fin, por parte del honorable tribunal, después de lo sé todo, donde a Elvis Crespo se le ordena continuar pagando la pensión. Chequen ahí el documento exclusivo de lo sé todo. Miren arriba en amarillo. ¿Qué fecha tiene ahí y qué hora, Grenmarie? Bueno, enero 28 del 2022 a las 3 y 1 p.m. ¿Qué hora? 3 y 1 de la tarde, con 23 segundos específicamente. Nosotros aquí el viernes, Grenmarie, hablamos de eso, 2 y cuarto, 2 y 10, y a las 3 y 1 el juez dijo, espérate, esto se acabó. Elvis tiene que pagar. Primero en nuestro lugar y ahora que tiene que pagar. De hecho, vamos a abundar en esa resolución del honorable tribunal. Esto fue el de Ponce. Dice, conforme a lo argumentado por las partes en el día de la vista celebrada, el tribunal dispone que la resolución vigente emitida por el tribunal de San Juan debe ser cumplida y se debe satisfacer la cantidad adeudada, ¿cuándo? De forma inmediata. De forma inmediata. Ok, y miren abajo, notifíquese en Ponce, Puerto Rico. Recuerden que este caso se trasladó de San Juan a Ponce el 28 de enero de 2022. O sea, todo esto ocurrió después de que aquí metimos la presión. Le comentamos... Tú sacaste ese documento ahí recién salidito del horno. Claro, con documentos exclusivos para que Elvis Crespo, ¿verdad?, según la petición de su propio hijo y sus abogados, y su madre también, que pague la pensión. Pero, señores... Pero pagó, pagó. Esa es la pregunta. Señoras y señores, ¿quieren saber si Elvis Crespo pagó o no la pensión este fin de semana? Sí, claro, Fernan. Eh, señoras y señores, no pagó la pensión. Elvis, la información que tenemos en los de todo es que aparentemente alegadamente no has pagado aún la pensión alimentaria de tu propio hijo. Queremos hablar contigo o con tu representación legal. Licenciada María de Lourdes Guzmán, sabe nuestros números en los de todo para que nos den una reacción también, porque la info que tenemos es que, Elvis, no te has puesto al día con tu propio hijo en la pensión. Es muy lamentable. Esperemos que esto se solucione, Greg Marito, o sea, para que el chamaco pueda seguir estudiando y pagando sus altos costos que tiene estudiando en Nueva York. Ya esto no se trata de lujos, correcto. Esto es para sus estudios, así que bueno, esperamos que pague al final. Y para qué esperar después, si te puedes enterar aquí en los de todo, primero.